Después de 15 días de haberse definido la posición de candidatos y movimientos en las papeletas electorales, la Comisión Técnica Electoral y la Junta Nacional Electoral concluyeron el proceso de subsanación de las planillas y les remitieron a la delegación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ingresarán las mismas al software que se utilizará para las elecciones estudiantiles de la UNAH que se llevarán a cabo el próximo 3 de mayo. Justamente ayer se hizo la aprobación conjunto con la GEN del orden de las planillas, se hicieron subsanaciones, unas faltantes, otras nuevas, el acomodo de los cargos y se entregó al que corresponde del contacto con la UNAM, con la delegación del voto electrónico. Las elecciones estudiantiles se realizarán bajo el sistema de votación electrónica con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. El voto electrónico permite al estudiantado ejercer el sufragio desde cualquier lugar y por medio de cualquier dispositivo como un celular, computadora, tablet u otros. A través de este proceso de elecciones, el estudiantado de la máxima casa de estudios elegirá a sus representantes ante la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, FEU, representantes ante el Consejo Universitario y de Unidades Académicas, Asociaciones Estudiantiles de Carreras y de Centros Regionales. Nelly Flores, UTV